Bien, ya estamos de regreso y precisamente hoy tenemos una sorpresa aquí a nuestros televidentes de este programa de Toy para Todos. Y está con nosotros pues una guapísima cantante Lilla Vespalova, que aquí tengo su disco. Y bueno, está padrísimo. ¿Qué les parece? ¿Cómo estás Lilla? Qué gusto de tenerte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues qué gusto tenerlo. Igualmente. Están tomando precisamente aquí la portada de tu disco que está padrísimo. Y bueno, aquí ya la tenemos en vivo y en directo. Aquí teníamos la foto. ¿Tú interveniste en esta foto? Sí, bueno, en la internet estás hablando de los sitios web, ¿no? Así es. Tienes Facebook, Twitter, todos los sitios digitales me encuentran y el correo. Pero ¿tú interveniste en hacer la portada y toda la cosa? Ah, si yo lo hice en la portada. Hubo una muchacha que me acompañó para hacerla. Pero sí metiste tu opinión. Pero yo decidí las fotos y cortes. Y dice aquí en este disco, desde Rusia las mejores interpretaciones de jazz latina. O sea, una maravilla. A ver, ¿cuánto llevas aquí en México? Pues algún timpito. ¿Tú eres rusa? Sí, rusa de San Petersburgo, exactamente. Ex-Leningrado. Ah, ok. Si se acuerdan. Bueno, principalmente fue de Petriburgo, luego Petrogrado, luego Leningrado y San Petersburgo de regreso. ¿Y cuánto llevas en México? Llevo 17 años en México. Y tienes 18, pues imagínate. Y tengo 18. ¿Cómo fue todo en México? Muy bien. En México siempre me ha abierto los brazos, me ha apoyado. Los mexicanos, latinos, bueno, es gente de mucha calidad humana. ¿Y llegas sola o con familia? ¿Quién es? Bueno, yo tenía un novio ruso que daba clases de hockey aquí en Pista de Lomas Verdes. Y así fue cuando llegué. Fíjate, muchas se van por la pareja y luego ya llegando al lugar, pues ya no está la pareja. Y ahora ya tienes un novio mexicano. En eso andas. En eso estamos. Entre México y eso. Pero bueno, platícanos de esta producción. ¿Cuántos discos has grabado? Bueno, es mi tercera producción. El primer disco fue de Bolero, Bossa Nova, Jazzcito. El segundo lo hice con mis hermanas, era Sweet Vodka. Se llamaba Dame. Y era de reggaetón, pop y poco popular. ¿Ah, sí? Y ese disco ya es Latin Pop, ¿no? Es mi universo el disco. ¿Y dónde generalmente cantas, te presentas? Bueno, pues sí, he pisado muchos escenarios, ¿no? De todo tipo, tanto en México, DF, como en todo el país entero. He trabajado con muchas artistas, como Tony Flores, por ejemplo. Me aventé más de 10 años con él y con mucho cariño, recuerdo esos tiempos. Los hermanos Castros. Ah, pues buenísimos. Napoleón. Híjole. He abierto el show de Armando Manzanero. La de Vive. Anas y Rey. Ah, Anas y Rey me encanta con el hombre perfecto. El hombre perfecto, ¿verdad? Esa canción como que... El que tiene un defecto. Pero esa canción como que los hombres decimos, así seré. Pero bueno, ¿por qué no nos cantas algo para eso? Con mucho gusto voy a cantarles una canción que se llama Cuando Callas. Es un sencillo de un compositor chileno que se llama Pablo Castro. Pablo Castro. De hecho, tanto le encantó los arreglos porque hay un bonus track de esa canción. Ahorita la voy a cantar en balada y bonus track viene en salsa. Ya está sonando en Chile esa canción. Perfectísimo. Y con mucho gusto nos canta esa canción. Suéltala, mi chavo. Cuando callas, no me engañas. Aunque lo niegues, sé que cruza por tu mente. Cuando bajas la mirada. Hasta tus gestos me parecen diferentes. Sé que el recuerdo de ese antiguo amor. Sé que su aroma se despierta en tu colchón. A veces solo una mirada vale más que mil palabras. Es tu cuerpo, pero no tu corazón. Porque eres noche cuando estás dentro de mí. Sé que el suspiro que te ahoga no es por mí. No te preocupes, no te culpo, ya entendí. Porque también me pasa a mí. Cuando callas, habla tu alma. Aunque la escondes, se te escapa la nostalgia Necesitas tiempo y otro amor para olvidar Y recomenzar Y mirar hacia el pasado sin llorar Porque de noche cuando hacemos el amor Sé que su aroma se despierta en tu colchón A veces solo una mirada vale más que mi palabras Es tu cuerpo, pero no tu corazón Porque de noche cuando estás dentro de mí Sé que suspiro que te ahoga no es por mí No te preocupes, no te culpo, ya entendí Porque también me pasa a mí También me pasa a mí No, a mí Oye, qué buena canción y además qué bonito la interpretas, está muy padre. ¿Verdad que sí? Sí, y bueno, habla de cosas que todos Nos pasa, ¿no? Pasamos Y sobre todo las personas, yo creo que todos los humanos como seamos Generalmente hay algo que tenemos, la pasión Somos apasionados, ¿no? Entonces yo creo que no hay un hombre o una mujer que no ame Que no quiera en algún momento de su vida Luego te puedes volver frío como sea Pero finalmente, pues a quién no le va a gustar Y cuéntanos, ¿qué te gusta de México? Bueno, de México me encanta Aparte de los hombres Aparte del calor latino De su gente, ¿no? De su gente ¿Cómo te tratan los mexicanos? No, muy bien Me entropean, me consienten, me envidian Ajá ¿No? Por la parte de mujeres, no todas, pero hay algunas Algunas Pero bueno, es inevitable Soy tan exitosa e irresistible Con toda la modestia Pero está bien, ¿no? Digo, finalmente, como dice Deshidrata Siempre habrá personas más grandes y más pequeñas Y hay unos que te admiren, otros que te envidian Así es esto Así es, es imposible agradar a todo el mundo Es imposible Pero lo que me encanta es tu sentido del humor Y aprovechándote que te tenemos aquí Pues ¿por qué no nos cantas otra canción? Es que ya me... A mí me encantaría, claro Hay una canción que también me gustaría cantar Es de Monte, un cantautor muy talentoso El chavo, se llama Vivo perdida, la canción Pero esa me la cansan Va Échenle, por favor Sí, sí Y me engañó el corazón Es más fuerte que yo No sé cómo alejar tu recuerdo Vives tan dentro de mí En cantar rincón de mi piel Puedo oír que te llamo Vivo perdida, porque no te olvido No dejo de seguir tus pasos No quiero vivir sin tu amor Vivo perdida, porque no te olvido No dejo imaginar mi vida Si ya no tengo tu calor Vivo perdida, porque no te olvido Vivo perdida, porque no te olvido Vivo perdida, porque no te olvido No dejo perdida, porque no te olvido No dejo de seguir tus pasos No quiero vivir sin tu amor No, no, no Vivo perdida, porque no te olvido No puedo imaginar mi vida Si ya no tengo tu calor Y no sé vivir así Vivo perdida, porque no te olvido Vivo perdida, porque no te olvido Vivo perdida, porque no te olvido No quiero imaginar mi vida Si ya no tengo tu calor Vivo perdida, vivo perdida Porque no te olvido Te llevo conmigo Vivo perdida Vivo perdida Vivo perdida Vive está dentro de mí Vivo perdida Vivo perdida ¡Wow! ¡Horrales! Gracias Muy bien, Lidia Redes sociales Ok, me pueden encontrar Obviamente en Facebook Hay páginas de artista Oficial de Facebook Twitter, Instagram LinkedIn Es con mi nombre L y latina Y Y el disco igual ya lo encuentran Y el disco podemos encontrar En Mix Up En todo el país, cualquier Mix Up O todos los sitios digitales Con mucho gusto Buscan mi universo Con Lidia Vespadón Muchas gracias Lidia Nosotros nos vamos a un corte Y regresamos Esto es de todo y para todos ¡Qué bonito!